Noticias relacionadas de Begoña Gómez a Georgina Rodríguez, la alfombra roja de la gala solidaria contra el cáncer Begoña Gómez, sus nueve actos en un año, la escueta agenda de una e primera dama Begoña. Gómez luce su vestido más caro en el G7, un Aníbal Laguna de 2.900 euros. Begoña Gómez, 44 años, es la esposa de Pedro Sánchez, 47, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Isabel Torres Orts, 39, es la mujer de Pablo Casado, 38, presidente del Partido Popular. De alguna manera, ambas también han sido protagonistas en la noche electoral de este domingo 10 de noviembre por los resultados favorables de los partidos que lideran sus parejas, el PSOE ha logrado 120 escaños y el PP, 87. Más allá de asuntos de índole política, ¿qué aspectos separan en lo profesional y lo personal a Begoña Gómez e Isabel Torres? ¿Cuáles son sus grandes diferencias? Esto es en todo lo que no se parecen las doce primeras damas ganadoras. Begoña e Isabel, grandes profesionales en sus distintas áreas. Begoña Gómez es bilbaína de nacimiento, pero criada en león. Isabel Torres Orts, por su parte, nació bañada por las aguas del Mediterráneo. En concreto, en Elche, Alicante. Gómez estudió marketing en la Escuela de Negocios ESIC en Madrid y a continuación un máster en Administración y Dirección de Empresas. Durante el tiempo en que Sánchez estaba en la oposición, Begoña se dedicaba a la captación de fondos para ONGs desde la empresa Inmark Group. En junio de 2018, tras la moción de censura que facilitó a su marido la presidencia del gobierno de España, Begoña pidió una excedencia y empezó a trabajar en el Instituto de Empresa desde donde ayuda a impulsar nuevos proyectos para África. El primero al que dio visibilidad como esposa de presidente, en España no existe la figura de la primera dama, fue la cena solidaria presidida por el doctor Pedro Jaén en favor de Niños con albinismo en Tanzania, una causa con la que el dermatólogo lleva años comprometido, la ilicitana Isabel Torres estudió la carrera de psicopedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace un tiempo trabaja como orientadora en un colegio concertado de la localidad madrileña de Algete, puesto en el que pone toda su pasión y en el que pasa desapercibida como una más de los miembros del claustro, al menos por el momento. Mientras que Begoña Gómez conoció a Pedro Sánchez en una fiesta, Isabel Torres y Pablo Casado lo hicieron cuando ambos eran estudiantes y vivían en dos colegios mayores muy cercanos entre sí. Ella iba al colegio mayor Santa Mónica, congregación de Agustinas Misioneras y él, al Elías Aúja, padres agustinos, fui con unas amigas a una fiesta y allí coincidimos con un grupo de amigos que me presentaron a Pedro. Bueno, fue un flechazo, la verdad, narró Begoña en el programa Planeta Calleja de Jesús Calleja, 53, desveló la vasca sobre cómo conoció a Sánchez. El año 2006 fue muy especial para Begoña Gómez y Pedro Sánchez. La pareja de entonces novios contrajo en una ceremonia civil oficiada por Trinidad Jiménez, 57. Al contrario que ellos, Isabel Torres y Pablo Casado tuvieron una boda eclesiástica. La Basílica de Santa María, ubicada en la patria chica de la novia, recibió a sus familiares, amigos y a toda la cúpula del Partido Popular en España, desde José María Aznar, 66, con Ana Botella, 66, hasta Esperanza Aguirre, 67. Pese a que hay muchos puntos de desunión entre ambas, también hay algunos en los que las doce primeras damas convergen. El primero de ellos es que ambas son madres de dos hijos. Begoña Gómez y Pedro Sánchez tienen a Ainhoa, 14, y Carlota, 12. E Isabel Torres y Pablo Casado son padres de Paloma, 7, y Pablo, que nació prematuro y pesando tan solo 730 gramos. Pablo Casado Torres tuvo que pasar cuatro meses ingresado en el hospital, dos en la UCI y otros dos en observación. Semanas tras semanas, hora tras hora, la pareja veía como su hijo pequeño crecía paulatinamente ante sus ojos. Cada gramo de peso que aumentaba diariamente suponía una amenaza cada vez más pequeña para su salud. Tanto Sánchez como Casado han alabado la labor de sus esposas como grandes profesionales en sus distintos campos y también en sus funciones como madre. Lo mejor de ella es todo. Es una persona extraordinaria. Por eso me casé con ella. Es mucho mejor que yo. Claramente yo salí ganando. A mí me parece que es muy guapa, muy lista, muy buena madre, muy buena esposa, muy buena profesional, llegó a manifestar públicamente el líder del PP sobre su prudente esposa. Otros punto en el que ambas mujeres convergen es precisamente el de la discreción. El protagonismo de las dos reside en su vida laboral y también, como no, en sus apariciones forzosas por el cargo público que desempeñan sus correspondientes maridos. Más información, la visita de media hora de Pedro Sánchez y Begoña Gómez al rey Juan Carlos en el hospital.